Pedro Suárez Bertis sigue vivo a través de su música y su hijo Tomás Suárez Bertis comparte un video conmovedor en sus redes sociales mostrando el legado musical de su padre con una versión inédita de la canción de despedida. ¿Qué secreto se esconde tras el emotivo video que ha cautivado a los seguidores? Descúbrelo mientras exploramos la emotiva historia familiar. Además, Cintia Martínez comparte palabras llenas de amor y nostalgia, revelando el amor eterno que aún palpita por su esposo. ¿Cómo se logró esta increíble fusión? ¿Crees que Tomás podrá seguir los pasos de su padre? Acompáñanos y sumérgete en este relato especial. ¡Comencemos! Pedro Suárez Bertis, el reconocido músico y compositor peruano, falleció el 28 de diciembre de 2023 tras una valiente lucha de 15 años contra la esclerosis lateral amiotrófica, Ella. Muere Pedro Suárez Bertis, ícono del rock peruano, a los 54 años. Fallece Pedro Suárez Bertis, el rockero más importante e icónico de Perú. La despedida del artista se llevó a cabo en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores. Precisamente entonces lo que vemos es que ya sale la carroza cúnebre, precisamente ya es el momento, siendo exactamente las 4 y 38 de la tarde, sale entonces el cuerpo del querido artista Pedro Suárez Bertis, en medio de flores, globos, cánticos, como parte de los patrones que son. ¡Pedro! 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 La ausencia del popular músico ha avivado muestras de admiración y homenajes. En una conmovedora ceremonia en la iglesia Virgen de Fátima, el hermano de Pedro Suárez Bertis, Patricio Suárez Bertis, emocionó a la audiencia al rendirle tributo interpretando, me le ve. Durante décadas, Pedro Suárez Bertis dejó una huella imborrable en el rock peruano, con canciones que resonaron en radios y hogares. A pesar de la disartria que afectó su habla, su impacto en generaciones es innegable. El legado musical de Pedro Suárez Bertis continúa a través de su hijo menor. Tomás rinde un emotivo tributo a su padre con una versión única del tema de la Dios, mostrando la influencia de Suárez Bertis en su vida musical. Este legado une las voces del padre y el hijo en una experiencia única, trascendiendo tiempo y distancia. La emotiva creatividad de esta edición ha surgido en medio del luto que embarga a la comunidad artística y a los seguidores peruanos tras la partida de Pedro Suárez Bertis. Durante la despedida, Tomás Suárez Bertis no solo agradeció el cariño hacia su padre, sino que compartió versos conmovedores de una canción inédita. En sus palabras, resaltó que su padre tenía amigos, no solo fans, destacando el respeto y afecto demostrado durante el velorio. Todo lo que han hecho, todo lo que han generado no es caos, es una fiesta. No es triste, es conmovedor. La puerta de mi edificio parece la misma puerta al cielo. Son todos unas personas hermosas. Hay algo que quiero que sepan y es que Pedro no tiene fans, Pedro tiene amigos. Redactó en un principio el hijo menor del ídolo. La disciplina y el respeto de los asistentes en el conmovedor evento demostraron la conexión única entre Pedro Suárez Bertis y aquellos que lo admiraban. Es el público más amoroso y cariñoso que jamás he conocido en un artista. Quiero darle a todos las gracias por mantener una disciplina adecuada con respecto a la situación. No hubieron alborotos o faltaron el respeto ni una sola vez. Son todos ángeles y estoy seguro que mi papá iluminará el camino de cada uno de ustedes. Pedro Martín José María Suárez Bertis Salva. Fue, es y por siempre será mi mentor, añadió Tomás, concluyendo así su agradecimiento hacia el público presente en el velatorio de su padre. Además, en su perfil, destaca un emotivo video de Pedro Suárez Bertis compartiendo un tierno momento con su hijo Tomás, mostrando su pasión por la guitarra. Por otro lado, el segundo hijo del legendario cantante, Salvador Suárez Bertis, usó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje a su padre, agradeciéndole por ser un gran papá y resaltando todo lo que hizo por él. Gracias por ser el mejor papá que pude pedir. Te amo infinito. Elévate hasta el fin, papá, escribió el hijo de Suárez Bertis junto a una foto donde aparece de niño con el cantante en la playa. La partida de Pedro Suárez Bertis deja un vacío en la música peruana y en la vida de sus hijos, quienes muestran su gratitud y amor hacia su padre. La esposa del ícono del rock, Cintia Martínez Turner, compartió sus sentimientos a través de redes sociales tras la cremación del artista. Cintia se despidió de Suárez Bertis, conmovida por la partida de su compañero de vida desde que se conocieron en 1991. Fuiste. Eres y serás lo mejor que me ha dado este mundo y esta vida. Pedro y Cintia, ¿cómo decías? Esposa mía, ¿cómo decías? Te amo esposo mío por siempre y para siempre, se lee en la tierna publicación de Martínez junto a unas fotos que se tomaron en 2014, como parte del backstage del concierto, cuando pienses en volver. La pareja, que se conoció hace más de 30 años, compartió una vida de amor sólido y siempre cuidando el bienestar de sus hijos. En otro post, Cintia muestra el amor que se tuvieron y cómo afronta el nuevo año sin la presencia física de su esposo. Después de más de 30 años de estar juntos, hoy inicia un año en el que no estarás a mi lado para cuidarte. Estoy segura que ahora te tocará a ti cuidarme desde el cielo. Te amo para siempre, esposo mío, escribió en el post la empresaria. Además, Cintia Martínez ha sorprendido a muchos al decidir publicar un post diario, siguiendo la tradición de su difunto esposo. Esposo mío, hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy a tu estilo, contando lo vivido desde que ya no estás en la casa. Sé que no serán nunca tan especiales, como los tuyos, pero también sé que me ayudarán a sentirme mejor, y seguro también a mucha gente. Lo haré desde mi Instagram, porque quiero que todos los que te quieren lo puedan ver y leer, escribió Cintia en su post. La puerta de la casa de Pedro Suárez Bertis se convirtió en un altar floral después de su fallecimiento, con ramos de rosas, flores y fotografías en honor a su memoria. Amor mío, mira la puerta de la casa como está. Esta foto es de hoy. Había pensado sacarlo todo hoy, pero es imposible porque siguen llegando y llegando más flores. Viene mucha gente a tocarte en esos posters, a conversarte, agradecerte y más. Lo dejaré solo unos pocos días más, para tampoco incomodar a nuestros vecinos que estoy segura también te han saludado en este mini maravilloso espacio de amor, respeto y admiración que se ha creado en nuestra puerta. Esposo mío, qué grande eres. No hay día que no me impresione el gran gran amor que generas en todos. Lo sabía claro, pero ahora lo vivo día a día. Te amo para siempre, esposo eterno, indicó en su mensaje la esposa del artista. En otra publicación, Cintia reafirma su compromiso de seguir la tradición de su esposo al plasmar todos sus pensamientos en una aplicación de notas antes de compartirlos con el público. Hola esposo mío, te cuento que hoy, este post lo escribí primero en el app de notas, tal cual lo hacías tú todos los días, para luego solo hacer copiar y pegarlo en mi Instagram, tal cual lo hacías, tal cual. No me vas a creer, pero me da mucha ilusión hacer esto. Te siento a mi lado, es lo caso, amor mío. Se logra leer en el nuevo post de la empresaria. El más reciente post de la esposa del artista fallecido refleja la profunda tristeza que continúa después de la inesperada ausencia del talentoso ícono del rock. Hola esposo mío, hoy se cumple una semana de tu partida. Una semana del peor día de mi vida. Acá en la casa seguimos en calma asimilando día por día y más unidos que nunca con mis hijos. Amor mío, qué hermoso sales en esta foto, la tomé en la playa, la encontrada en el muelle. Ese aro de matrimonio que tienes puesto ahora lo uso yo, me lo dieron hace una semana. Se lee en el último post de la esposa de Pedro Suárez Bertis. Sus pensamientos compartidos en las redes sociales revelan la profunda tristeza de la pérdida y la fortaleza necesaria para seguir adelante. La despedida de Pedro Suárez Bertis ha sido un emotivo homenaje a su legado, conmueve y perdura en la música y corazones de sus seguidores, asegurando su influencia en la memoria colectiva. Como siempre, amigos, les invito a expresar sus pensamientos y recuerdos en los comentarios. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de más contenidos como estos. No se pierdan ninguna exclusiva del mundo del espectáculo peruano. Hasta el próximo video faranduleros.